La Argentina tiene a Maradona, Marihuana tiene Paraguay, Lindos Valles tiene Bolivia, no sé, anduve por allá. En Perú ni se adictó a la pasta frola, Miguel del Dicen desde Uruguay, pero los hermanos mexicanos tienen lo más grande que hay. Roberto Gómez Bolaño, de chiquito yo te veía igual. Roberto Gómez Bolaño, de grande te sigo viendo igual.